¿Qué hizo el ambiente del equipo en ese arranque de la pretemporada? La verdad que muy bien, hay buen ambiente, creo que ayudó mucho el título de la Copa al cerrar bien el torneo de Liga, por más de que no se calificó, creo que el hecho de haber terminado un buen nivel futbolístico hizo que hoy el equipo tenga un buen ambiente y un buen augurio en esta pretemporada. Ya son varias pretemporadas con una base importante de jugadores aquí en Gallos. ¿Qué importancia tiene la continuidad de un plantel desde el inicio de la pretemporada? ¿Ayuda para el torneo? Siempre, siempre ayuda. Creo que los planteles más exitosos del mundo son los que le dan continuidad a sus proyectos, a sus procesos, a sus planteles, a sus entrenadores también. Es bien importante, los resultados llegan. Se pudo lograr este primer título, que es algo bien importante para esta institución. Y qué mejor de partir desde ese punto, desde esa base, desde la gente que está. Y la gente que seguramente llegará, que se sume, hará mucho más fuerte al equipo. ¿Es una herramienta de la pretemporada? No, simplemente da cuestas de que sí se puede. Como bien dice el dicho, de aquí en México es una institución que no tenía ningún título. Hoy ha logrado el primero y ojalá sea el primero de muchos. Uno no se conforma con el título de Copa. Nos encantaría poder obtener el de Liga. Es creo que el sueño de todos los muchachos acá. Para eso va a haber que seguir trabajando, seguir creyendo que realmente podemos, como lo hicimos en la Copa. Ojalá podamos hacerlo en Liga muy pronto. ¿Cómo te sientes? ¿Te ilusiona el título del goleo en este torneo que viene? ¿Es un objetivo? Siempre. Siempre uno tiene retos nuevos, ¿no? Y el reto es el de no claudicar, ¿no? El de seguir adelante, el de seguir aportando, el de seguir haciendo las cosas bien. Uno no sabe que depara en la temporada, pero siempre tiene, pone lo mejor. Uno pone lo mejor que tiene para que las cosas se den. Y bueno, a pelear, a pelear por lo que sea individualmente, pero sobre todo colectivamente, que siempre es lo más importante. Es un referente en Gallos y continuamente suben chavos de las fuerzas básicas del primer equipo. ¿Qué es lo que subían los chavos que subían? ¿Los secos? ¿Los arriba? Mira, siempre es importante prevenir a los jóvenes, más que nada, de que se suelten, ¿no? Más que nada, de que muchas veces llegan con esa tensión de querer vislumbrar o de querer hacer todo demasiado bien. Y eso genera un poco de presión en ellos, ¿no? Es lo que uno ve siempre cuando suben jóvenes. Y si suben es porque el talento obviamente lo tienen, es natural, es nato. Lo que hay que ayudar es a que ellos se suelten, se sientan cómodos, tratar de ser compinches, ¿no? De ellos mismos. Y darles la confianza, ¿no? Para que ellos puedan hacer el mejor trabajo posible, para que nos vengan a ayudar a nosotros. Y obviamente para también para que ellos vayan creciendo, vayan teniendo esa experiencia, ese roce con futbolistas de primera división. Pero bueno, siempre uno trata de estar, de dejarle alguna enseñanza, igual que cuando hacemos con la 20 o con segunda. Siempre es importante dejarle alguna enseñanza a algún joven, este, en el aspecto que uno pueda entender o conocer. Sabe que estamos con el PIT y toda la banda ahí. El mensaje es sumamente alentador, sumamente de que tenemos la confianza plena en todos ustedes. Y sobre todo por la calidad que hay, ¿no? Por la calidad que hay en el plantel. Ya va a ser la segunda final en, ¿qué? ¿Dos años más o menos? En el año y medio fue la última, o año atrás. Entonces da cuenta que la segunda división está haciendo las cosas muy bien también y ojalá el día sábado puedan conseguir el ansiado boleto porque realmente se lo merecen, ¿no? Porque yo lo diga o nosotros lo digamos. Así que, lo mejor, PIT y lo mejor. Cabezón, un abrazo y mucho hoy. A la afición, agradecerle. Agradecerle eternamente por el apoyo que siempre nos han brindado. Sé que no ha, sobre todo en la parte de la liga, las cosas no han estado saliendo como realmente deseáramos o planificáramos para eso. Después de la final, por ahí no se ha calificado nuevamente, pero bueno, hemos dado algunos destellos como el de la copa, el cual gracias a Dios pudimos sostener y sobre todo la alegría no es tanto, o sea, sí, es mucha la alegría que tiene el plantel, pero creo que la alegría que hoy tenemos es porque vemos a ustedes felices, a la gente que siempre ha estado sufriendo y batallando por el equipo. Entonces, eso nos gratifica mucho, nos llena de mucho orgullo en realidad y ojalá podamos seguirle dando esas alegrías que son las que más nos dejan pleno a nosotros. Gracias, el cariño de siempre y un abrazo.